De verdad que me sorprendí cuando vi que la Chanti mataba De la mano me quitó la vista y me dijo que ya mi mano enganaba ¿Cómo le puedo hacer pa' decirle? El rapido se puso freca, bailando en la discoteca También la dejamos las botellas secas, matamos la noche completa En esa noche no faltaba nada, se dio mejor de lo que yo De verdad que me sorprendí cuando vi que la Chanti mataba De la mano me quitó la vista y me dijo que ya mi mano enganaba ¿Cómo le puedo hacer pa' decirle? El rapido se puso freca, bailando en la discoteca También la dejamos las botellas secas, matamos la noche completa En esa noche no faltaba nada, se dio mejor de lo que yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!